Música Hola, hola minasan, saludándolos, soy Mayra Mayra, una mexicana viviendo aquí en Niigata, Japón Le doy la bienvenida nuevamente a un video más Fíjense, ando yo comenzando mi vlog Pero lo quería yo juntar con otras tomas que había grabado yo anteriormente Porque bueno, ahorita ando haciendo unos pequeños cambios aquí en mi cocina Tipo remodelación, digámoslo así Con cosas que venden en el Daiso Pero no sé qué pasó que borré estos videos y no los encuentro Así que pues bueno, les voy a dar un resumen de lo que hice en estos días aquí en mi cocina Vean por aquí, como ustedes pueden darse cuenta De fondo tengo este protector para grasa, cochambre, de Gudetama Todo esto lo compré en la tienda de Daiso Esto es un protector que se pone y se quita con facilidad O sea que esto cuando ya esté sucio lo quito y puedo poner pues otro modelo Que encuentro yo por ahí bonito También puse estas cosas para colgar mis cucharones Porque les digo ando yo pues acomodando aquí Ahorita ya no se ve tan bonito como estaba el primer día Porque ahorita pues ya tengo un montón, ya puse ahí un montón de cosas Y bueno, esa fue una cosa Por otro lado también puse aquí esto Que es igual y de la misma manera es como ese plástico que se pega Y ya cuando pues yo lo quiera quitar se puede quitar con mucha facilidad Ahorita lo que pienso hacer es arreglar esta parte que no me gusta Entonces luego pasa que quiero yo hacer un cambio y necesito ideas Y en la televisión pasan todo este tipo de ideas Entonces fui a comprar lo que recomendaron en ese programa Y bueno, voy a poner esta cosa para poder poner ahí y arreglar más o menos de esta manera Como aquí está el problema de que no se puede clavar nada Entonces estas cosas se pegan Entonces se puede pegar en la pared ya con esto Vamos a ponerlo Vean ahorita ya quité todo lo que estaba aquí Estas cositas de acá Se ponen aquí Estos se pegan aquí Entonces Vamos a pegarlo aquí Y ya quedó, ya vieron Y ahora vamos a poner En este nube Vamos a poner Esta tablita aquí Nada más Ahí está Vean que bien Así es como Quedó Pongo ahí las mermeladas Porque luego se nos olvidan Y no nos las comemos Y nos caducan Voy a comprar después más de estos Para irlos poniendo ahí Pero de momento Ahí está Miren Que práctico quedó Y bueno Este aluminio que está aquí No me gusta mucho Pero ahí lo tengo Porque así evito Que la grasa de aquí Brinque para acá Entonces Pues Ni modo Pero miren De momento Ahí va Y obviamente ahorita Esto va a desaparecer Pero ahorita Ando arreglando Otro lugar Para poder poner Esto ahí Y bueno También compré más papel tapiz Pero también Para poder forrar Mi cocina Y que se vea Pues más Fashion Así que vamos a hacer Esto ahorita Primero No olviden Limpiar bien Sus puertas Y también Quiten Esto Para que Quede también Esa parte de ahí ¿Qué tal? Ahí la llevamos Pero Mayra Pusiste los ladrillos Parados Pues sí Pues chicos Hay que ser originales Es que no quiere estar Corte y corte Ahora sí Tabiques parados Y bueno Minasan Miren Así es como quedó Ya la ventana Voy a Comprarle Una pequeña Cortinita Para que se vea Ya más Femenino El asunto Y bueno Así es como ya Va a quedar esto Así Por completo Ya si veo yo Allí alguna Que otra Idea Obviamente Iré mejorando Algunas cosillas Pero de momento Así Y bueno Por acá Así ya quedó Esto Este Me faltó papel Ahorita voy a ir a Comprar también Aquí para terminar De tapizar Estas Partes Ahorita les pongo El después Ya con la cortina Bueno Minasan Ahorita voy a hacer Una pequeña pausa Porque tengo que ir A comprar Toyu O queroseno Para los calentadores Para mí Hoy va a ser El primer día Que voy yo A comprarlos Porque bueno Segundo en Samurai Los martes Y los jueves El Toyu Pues está más barato Ahorita llegando Ya les explico A cómo está El litro Y para que vean Que por lo menos Para nosotros Nos sale más barato Utilizar el Queroseno Para calentar Nuestra casa Que utilizar El aire O la calefacción Ay 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 Neto que con este Tipo de limpiezas Si solo les termino Bien cansada Pero cañón Pero en serio Ya estoy casi A nada De terminar Esta Gran limpieza Aquí de esta casa Que les digo Llevo desde que llegué Yo a vivir aquí Entonces Ya para año nuevo Para mí Es muy importante Pues tener La casa limpia ¿No? Porque pues aquí Pasó la mayor parte Del tiempo Y pues obviamente Ya no voy a tener Tanto que hacer Y ya voy a tener Digamos Pues ya Ahora si Tiempo libre Para ya poder Dedicarme Pues ya al 100 Con los videos Y pues bueno Ahora con esta nueva Ley de copa Pues la verdad Siento yo que Voy a tener que hacer Cambios ya Porque pues realmente No se sabe Cómo Pues está esto ¿No? De que pues Este Pues está este rollo Medio Estamos todos así Como que Y muchos se quedaron Con la duda De cuál carro Todos pensaron Que mi carro rojo Era el que se había Descompuesto Y no El que se descompuso Fue la Vagonetita De mi esposo Ya murió Por la paz Entonces se llevó El otro carrito Que se acuerdan Que estaba siempre Aquí estacionado Ahora ahí Es donde Don Samurai Va y viene Al trabajo Yo pues no puedo Estar sin carro Porque aquí En provincia La verdad es que Si no tienes carro No se puede uno mover Pero para nada Vean aquí Don Samurai Me metió Los Estos galones Que aquí en Japón Es obligatoriamente Tienen que ser Estos galones Con este color Y esta forma No puedes tú Transportar el Toyu En otra cosa Aquí te llenan Los galones Ya llegué A casita Chicos Disculpen Desgrabados Es que A veces No se puede Grabar En todo momento Pero bueno Miren Compré este tubo Para colgar Las Las cortinitas Estas Para que se vea Así De esta manera Y bueno Minas Ya terminé De tapizar Lo que me faltaba Y con esto De por terminado Los arreglos De aquí De la cocina De momento Ya si después Me sale Una que otra Idea Pues obviamente Seguiré Yo Mejorando Aquí Pero De momento Así Fue como Quedó Ya esto Me falta Ahorita Todavía Limpiar El horno De microondas Y el tostador Pero eso Lo hago Mañana Porque Ya tengo Que ir A esperar A maurito Allá En el puente Pero bueno Ahí está Chicos Y créanme Que se siente Y se respira Súper limpio Y no sé Y hasta Dan ganas Ahora sí De cocinar Un montón De cosas Bien sabrosas Acá otra Toma Pero bueno Me gustó Como se Se ve Abajo Obviamente También tendría Que poner Tapisado Ahí arriba ¿Verdad? Para que se vea Más completo Pero Ya será Más adelante Porque Pues si se gasta Uno Un dinerillo ¿No? Aunque son Cosas del Daiso Pues que son Cien yenes De cien yenes En cien yenes Pues si se va Haciendo Ahí el dineral Y bueno Eso ya será Más Adelante Al fin Que ni se ve La verdad Acá arriba Bueno Vámonos Por Mauri ¿No tienes frío En la cabeza? Sí Qué maro Cuando le digo No tienes frío Siempre dice que sí Pero quiere decir Que no Cuando digo No tienes frío Mauro Tienes que responder No Porque si dices sí Yo pienso Que sí tienes frío ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? Sí Mira Hasta los cachetes Los tres rojos ¿Por qué? El frío No Sí No Sí Funda la youtuberita Que ya no va a ser youtuberita Ya dejaremos de ver a Misa Misa ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Chicos Es que Misa ya anda peinada Véanla Es que me dijeron En la guardería Que la peinen Peina Si vieja Nada más me dijeron Que la amaré Del carro Porque pues La vez pasada Que fui Bravo Muy bien Mauro Es una de Kogitsune Sí pues Ya todos nuestros amigos Se la saben Que fueron las que le cantaron A su abuelita Y su cumpleaños Bueno Miren ¿Qué tal Está todo Desde acá arriba? Les digo Que estoy haciendo Una de cambios Y también Compré Un tripié Un tripié Chiquitito Para la cámara De esos que se pueden Sostener Sobre cualquier cosa Entonces siento yo Que me va a ayudar Muchísimo A hacer Nuevas tomas Y pues bueno Sobre Lo que me dicen Muchos ustedes Es que Mayra Mayra Arregla por favor Eso de que Hay muchas Tomas muy oscuras Sobre todo Dentro de tu casa Esto chicos La verdad No lo voy a poder cambiar Hasta que no me compre Una cámara nueva Las luces de aquí De mi casa Alumbran bien Pero la verdad No sé por qué Cuando grabo Pues no se ve tan iluminado Como realmente Se ve aquí Así que Pues denme chance Un poquito más Y pues iremos Mejorando Todo esto Y también Lo del audio También estoy pensando Comprarme Un micrófono Pero bueno chicos Ahí la llevamos Así que bueno Ahorita me voy a poner A cocinar Vamos a cocinar Nada más Vamos a necesitar Carne molida Si tienes carne molida Un cuarto De col china Salsa de De ostra Así le llaman Y mayonesa Si tienen ustedes Esos ingredientes Ya la hicimos Para hacer El platillo Del día de hoy Aquí tengo Mi col china Vamos a quitarle Esta cosita durita De acá Y vamos Un vasito Un vasito Mami Vamos a Cortarla Y trocitos No muy gruesos Más o menos De este huevo Vamos a poner Un poco De aceite Y vamos A agregar La carne molida Yo estoy poniendo Alrededor de 200 gramos Vamos a freír Ya tengo Camarógrafo Minasan Así es más fácil Y bueno Maura Aquí grabale Si Vean Ya tenemos Nuestra carne Cocidita Ahora para acá Ahora vamos A poner Nuestra col Vamos a echar Primero La parte Gruesecita Vamos a ponerla A coser Primero Y yo estoy Grabando Aquí hago Yo una toma Desde arriba Para que vean Voy a poner A coser Siempre Las partes Que toquen Un poco Más De trabajo Que se cosan Y ya que está Un poco Freída Ya ponemos La demás Colcina Ahorita Acabo De agregar La demás Col Y movemos Nuevamente Para freír Bien Y bueno Ahora Acá Me enfoca La cámara Vamos a poner Dos cucharadas Grandes De La salsa De ostión Ustedes ahí Calcúlenle También La cantidad Que le pongan Y también Le vamos a poner Una de mayonesa La mayonesa De Japón Muy rica Si tienen La oportunidad De comprarla Comprenla Es muy diferente A la que venden Por lo menos En México Y bueno Nada más Vamos A moverle Acá Mauro Acá para que se vea Acá Vamos a moverle Y listo Chicos Eso es todo Ya tenemos Nuestra cena Lista Si Que tal se ve Mauro Se ve Muy sabroso Mamá Se ve sabroso Esto es Esto es mucho La de yo Esto Ahí está Chicos Fácil Y rápido Bueno Me voy a poner A lavar Platos Ahorita Todo el trasterío Que sale De sartenes Picharones Los trato De lavar Antes de cenar Para que Cuando ya termine De cenar No se me haga La montañota De traster De por si Se me hace Bastante Pero bueno Así le hago Para que Ya no me dé Tanta flojera Y ahorita Fíjense Don Samurai Todavía sigue trabajando Sale a las 7 De la noche Él Generalmente Sale a las 5 Pero ahorita Por ser diciembre Este pues Me han dicho Que tiene que hacer Horas extras Así casi Casi que O tienes que hacer O tienes que hacer Entonces Sale de trabajar Hasta las 7 De la noche Y pues De acá Que viene para acá Pues viene llegando Casi a las 9 De la noche Así que Don Samurai Llega Pues súper Súper Cansadísimo Le dije Yo tienes que comprar Vitamina ¿No? Para aguantar Pues digamos Que la friega Porque imagínense Él sale de aquí A las 6 50 de la mañana Es una hora De Hora y media De camino Hacia el trabajo Ahí está la comida De Mami De Misa Así se los puse Arriba del arroz Puse la carne Para que Se lo coman Junto con el arroz La combinación De la mayoneza Con el arroz Es muy rica Entonces Para que así Se lo coman Rápido Su sopa de miso Y a Amaro Le encanta El tamagoyaki Con natto Entonces ahí está Ahí está la cena De estos niños Entonces ya Yo obviamente Y a ver Misita Veanla Y anda Misa Bien fashion Siempre que viene De la escuela Se quita su ropita Y se pone sus vestidos ¿Verdad Misa? Lo tuyo son los vestidos A ver vuelta Uy que bonita Y con sus trencitas Más Eso chiquita Sus trencitas A comer chiquita Y ahí vamos a comer Y vean la travesura Que me acaba De hacer esta niña Acaba de ver Una bolsita De estrellas Que tenía yo Misa ¿Qué hiciste Mamita? Te quiero meter Ay mami ¿Por qué? Mami ¿Por qué me haces Estas travesuras Mami ¿Por qué? Te quiero Meter Aquí Ay mami Te quiero Meter Aquí Mami ¿Por qué me haces Los dethitos ¿Por qué le명 == ¿Por qué lo tienen ¿ita tu ¿Por qué lo amen ¿Por qué boxing ¿Por qué ¿Por qué Mami ¿Por qué ¡Suscríbete!